Buenas tardes, aquí está el tío, perdonad, empiezo el vídeo ya muy avanzado a la fe de igual, lo primero el fumé, hecho un fumé con las cabecitas, las colas del marisco, gambones, lo he triturado, aquí tengo el cacharrito, lo tengo ya metido en agua, después de triturarlo, todo a la olla grande, después se cuela y tenemos el fumé, ya está aquí el vámonos que nos vamos, y ahora le vamos echando el fondo, calentito, el fondo calentito, tengo ahí el fumé, para repartirlo, ahora le voy a echar el filé guá, muy os manda, un poquito de cúrcuma, su sal por supuesto ya la lleva, en el refrito sencillo, cebolla, ajo, nada más, se le puede hacer ajo verde, se puede hacer más, se puede hacer mejor, pero yo lo hago sencillo, como lo hacían los de Gandía, y queda de maravilla, no hay que echarle más nada, bueno, pues como veis, el jubilado no ha aburrido, estos días están un poquito regulados la tensión, y ya está aquí operativo, vale, va por ustedes, España a la libertad, y por ti.